Y estamos nuevamente en un nuevo fin de semana para llevarte tu programa 100% Fitness y agradecerte por estar ahí al otro lado de la pantalla esperando a la rutina de entrenamiento que te presentamos hoy. Tenemos entrenamiento funcional con una sola mancuerna en el primer bloque y la vamos a combinar con ejercicios cardio en la fase de recuperación activa. Fácil, fácil y este tipo de entrenamiento va a hacer que el corazón lata más rápido y por ende sea un entrenamiento cardiovascular. Si no tenemos una mancuerna a la mano para el entrenamiento de hoy podrías optar por cualquier tipo de resistencia. Puede ser una pelota, puede ser una botella rellenada con arena o con agua. Entonces solamente depende de ti que tengas las ganas de hacerlo. Lo que sí te voy a pedir es que lo hagas por 25 a 30 minutos repitiendo el circuito que vamos a hacer en un ratito. Antes agradecer a la Municipalidad de San Isidro que siempre nos viene apoyando con las locaciones para llevarte el programa. Hoy vinimos hasta el Parque La Pera que está más atrás y aquí estamos ubicados en el Malecón Bernal, ese hermoso lugar. Y como siempre vestía por fitness ropa deportiva porque es la mejor, tiene la mejor calidad. Por supuesto, hoy me vine de suplex con ese color chicle para la faldita, pantalón que tiene un shortcito abajo, muy muy sentador y un topcito que el estampado me fascina, me encanta. Y la forma también porque tiene el corte olímpico atrás, muy femenino, muy bonito. Puedes encontrar todos los modelos entrando a www.fitnegiomedioperu.com, por supuesto. Entonces estamos ya listos para empezar a generar energía en nuestro cuerpo. Antes un calentamiento, música para empezar nuestro entrenamiento del día de hoy. Empezamos a movernos marchando. Solamente una marchita en el sitio, eso es. Y yo tengo acá mi mancuernita al costadito que va a empezar a trabajar en un ratito. Vamos a hacer simplemente una B. Abro y cierro, abro y cierro. Eso es, vamos, vamos. Ahí, entra en calor, diviértete y entrena para quemar calorías y sentirte bien. Bien, no solamente con el peso ideal, sino por supuesto con salud. Y nos vamos en el sitio. Solamente voy a levantar los brazos y este entrenamiento es funcional. Aeróbico, cardiovascular, que es lo que queremos para estar más saludables. Vamos ahora a juntar y llevar el talón hacia atrás. Vamos, tratando de juntar los codos en el centro. Una más. Perfecto, me voy a quedar en el centro. Estiro un poquito a un lado, puedo cogerme incluso de la mancuerna, si no llego al piso, o la mano abajo. Del otro lado, estiro ahí, o la mano abajo. Muy bien, nos vamos arriba. Entonces, a empezar nuestro entrenamiento de hoy. Y acá tengo la mancuerna y nos vamos con el primer ejercicio. Que va a venir, vamos a separar un poquito las piernas, a la altura del ancho de los hombros. Mira lo que voy a hacer. Traslado. Hago una sentadilla. Y le doy un movimiento alternando los brazos. Bajo y subo. Mira qué divertido, diferente. Eso es. Por eso se le llama también entrenamiento funcional. Que no necesariamente trabaja en los ejercicios clásicos. Sino que tiene muchísimas variaciones. Vamos a hacer 16 repeticiones. Respira. Eso es. Una más. Y la última. Genial. Dejo la mancuerna a un costadito. Y te dije que la recuperación iba a ser activa. ¿Cómo vamos a hacerlo? En vez de parar, vamos a hacer el siguiente movimiento. Brazos arriba. Talones. Ahí. Levanta los brazos. Eso es. Entonces, sigo trabajando. Sigo respirando. Bien. Incluso podríamos hacerlo doble. Dos. Y dos. Levanta el brazo. Respira. Siente el ejercicio. Muy bien. Y acá vamos a hacer este movimiento. Hasta que sintamos que estamos listos para seguir con la segunda combinación. Muy bien. Entonces, vamos a aprender la segunda combinación del siguiente ejercicio. Mira cómo vamos a hacer. Vamos a pasar una pierna por delante y vamos a cruzar la mancuerna. Acá. Eso es. Tú concéntrate en bajar en una langes. Pero fíjate que en cada movimiento que te estoy enseñando, tiene los brazos que intervienen siempre. Para sostener nuestra resistencia. Vale. Vamos. Eso es. Ajustas. Hombros atrás. Y estamos haciendo 16 repeticiones también. Bien, una más y la última, genial, ¿se va sintiendo el entrenamiento? Claro que sí, y ahora nos vamos al siguiente movimiento, vamos a ir de costado y lateral las piernas, recuperación activa, viene así, brazo recto, pierna de lado. Vamos, no dejes de moverte, disfruta entrenar, aquí con nosotros en 100% Fitness. Llevamos como nueve años al aire, que rápido se pase el tiempo, gracias a ti por preferirnos. Cuando te sientas, listo, lista, vamos al siguiente ejercicio, ya, muy bien. Cogemos nuevamente la mancuerna y te presento la siguiente combinación, que también me gusta muchísimo. Vamos a pararnos con los pies juntitos, extiendo un brazo de costado y ahora me voy a ir atrás. Acá le puse un movimiento de flexión con la mancuerna. Ajá, el brazo juntito, eso es, me siento y regreso. Son ocho de un lado y vamos con las otras ocho del otro lado, listos. Vamos, atrás, ajusta el abdomen. Lo bueno de este entrenamiento es que tu zona del core, tu zona abdominal está trabajando siempre. Ahí, vamos, cuatro más, tres, dos, uno, y cómo estamos. Yo creo que muy, muy bien, porque se va sintiendo esa energía que te quiero seguir transmitiendo con este entrenamiento cardio funcional. Nos vamos con los siguientes, con el siguiente movimiento. Entonces, vamos a hacer tres de un lado y luego me voy un poquito del otro lado. Y me voy. Uno, dos, tres. En la fase de recuperación activa, no dejo de moverme. Por eso es una recuperación activa. Lo mejor para activar tu energía y seguir quemando calorías. Ahí, va, va. Cuando te sientas, listo, paras y retomas el siguiente ejercicio. Es bajo impacto el ejercicio que te estoy dando de recuperación activa. Uno, dos, tres. Una más. Y vamos a hacer la última. Genial. Me quedo en el centro. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con el último ejercicio. La última combinación que viene con la mancuerna. Entonces, nos vamos a parar con la mancuerna firmemente a un costado. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjate. Avanzo y atrás. ¿Ok? Avanzo con uno y atrás con la otra pierna. Ahí. Y le doy un giro al tronco. Eso es. Hacemos ocho. Igualito. Empezando con la otra pierna. Al revés. Y nos vamos ahora. Va. Uno. Y atrás. Ya sabes que la tarea es realizar todo. Todo. Que te abarque en 30 minutos. Yo solo confío el cuidado y la imagen de mi cabello. Avocé Salón y Spa. Es una empresa dedicada a la belleza de la mujer. Con más de 12 años en el mercado. Atención personalizada en los 365 días del año. Tú también ven y vive la experiencia Vosé en nuestros dos salones en Surco y en Miraflores. Gracias. Vosé Salón y Spa.